Esta área se destaca por la visita de las ballenas jorobadas. Ellas realizan largas migraciones para reproducirse y tener sus crías en aguas tropicales. Entre diciembre y marzo llegan las que provienen del hemisferio norte y de julio-octubre las del sur. Esos cetáceos son el grupo más diverso entre los mamíferos adaptados a la vida en el mar y suelen tener ámbitos geográficos muy amplios. Son ballenas jorobadas que vienen de las zonas de alimentación a reproducirse y a parir crías acá en la zona. Se alimentan de plankton, que todos hemos oído hablar de una u otra forma del plankton, que son ese componente marino tan importante que hay desde pequeñas algas hasta animales como pequeños crustáceos. Una ballena cuando es adulta puede pesar 40 toneladas y si se trata de la cría, dos. Y al igual que los delfines salen a respirar cada 15 a 30 minutos. Durante el recorrido observamos muchos delfines nariz de botella. Esta es una especie que cuando es adulto alcanza aproximadamente unos 4 metros de longitud. Esta especie es muy característica debido a que sus hábitos son muy costeros, entonces generalmente está muy cerca de donde está el oleaje, ¿verdad? Estas especies se caracterizan porque generalmente tienen unas asociaciones que son bastante interesantes. Para algunos se trata de suerte el ver a las ballenas de cerca a unos 300 metros de distancia y en el momento en que sacan su joroba para respirar, mientras que los delfines incluso pueden andar a la par de la embarcación siempre en grupos. Sí vimos, pero a casi 300, 350 metros de distancia, entonces realmente no es lo que esperábamos, pero sí, está bien. Logramos ver a una ballena y delfines y tortugas y de todo, y después vinimos aquí al parque a caminar por la playa. Esta área marina protegida es clave para conservar los mares, fuente de alimento, trabajo y riqueza del país.